Música Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. Yo vivía cuando era chico, ya esa media noche, que era un programa que estaba en, no sé si en Canal 7, y aparecían todos, Larumbe y todo ese montón de músicos. Y vos, ¿cuándo decidiste el camino yacero? Porque en general, ahora estás como mucho más amplia, ¿no? Pero te pusiste como artista. Yo 12 o 13 años cante jazz, y solamente jazz. Exacto, sí, sí, sí. Y viste que, no sé, siempre hay una oveja negra ahí en la familia. Pero lo tomaste como una rebeldía en tu cosa tanguera o de familiar. No, no, todo lo contrario, porque no escuchaba tango yo. Y la verdad es que en mi casa se escuchaba jazz, trabajaban con el tango, y escuchaban música clásica y jazz, y otras cosas, folclore, latinoamericano, y todo. Pero también porque ocurría algo que, hablando de los discos, ya no ocurre. Las discográficas, todos los artistas, se mandaban, y los representantes le mandaban a los artistas de ellos, les mandaban los nuevos discos que habían sacado otros artistas. Sí, sí, sí. Entonces era una cosa muy asidua. Mi mamá se conocía con Elis Regina, o compartían representante con Sara Bogan en Europa. Hoy está como un poco, pasa, ocurre, pero de manera más distante. Sí, porque además las compañías tomaron una... Esto eran encuentros, eran encuentros... Claro, grosos. Sí, eventos donde había viajes de por medio. Entonces los discos, esos llegaban a mi casa, y yo tenía todo para escuchar. Y en un momento de ocho, nueve años, donde podía meterme en el living cuando me dejaban, porque viste que el living era la parte de las visitas, no se tocaba. Entonces yo me agarraba los discos, mi abuela me había regalado un tocadiscos, que después en las mudanzas se perdió, y elegía los discos esos. Leela Fitzgerald, de Bill Holiday, Frank Sinatra. A mi mamá le gustaba Judy Garland, entonces yo la quería escuchar, a ver qué cantaba. Era tremendo Judy Garland. Entonces de pronto tenía acceso a ver en la televisión algo de show, y veía lo que ocurría, y me daba cuenta que me gustaba eso. Y no lo que yo iba a ver a mis viejos cantar o tocar a la noche, que me embolaba, me aburría. Y decía, pero ¿por qué no hacen esta música? Bueno, y empecé, cuando empecé a cantar, dije, yo quiero hacer esto. Sin saber lo que iba a pasar. ¿Y buscaste algún referente argentino, tipo Donna Carlos? A Donna la conocí y la quería mucho. Y ella decía, vos sos la que me sigue a mí. Bueno, responsabilidad. Una responsabilidad tremenda. Pero sí, conocí mucha gente, mucha gente. Pero fue mucho más fuerte la necesidad mía de salir a cantar eso. Y quería hacer eso. Y yo, cuando empecé, no sabía qué iba a pasar. Claro. Qué importante para ustedes es el ingrediente tanada, tanada total. Para vos especialmente. El tano. Y es. Porque tu vieja también es como una cosa medio de tradición muy, muy de tanada, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me creé con mi abuela en Tucumán. Ajá. Y mis viejos se habían separado. A mi viejo lo veía por la tele tocando con orquestas. En ese tiempo estaba con Sandro, con Palito Ortega. Y yo veía que él no solo cerraba los ojos. Y yo jugaba, jugaba con una trompetita que tenía de juguete, cerraba los ojos y soñaba con algún día ser músico, ser trompetista. Y mi mamá trabajó 40 años en el Teatro San Martín, en la parte de ropa, modista y sastre. Así que, bueno, me llevaba a ver las obras de teatro y a recorrer el Teatro San Martín. Y aparte estaba pegado en el Conservatorio Manuel de Falla, que funcionaba en el sexto piso. Claro, yo estoy ahí, en el sexto piso. Del Centro Cultural San Martín. Exacto. Así que estamos, bueno, ahí nos veíamos. Y bueno, mi viejo también tocaba, después hizo muchas giras con Pérez Prado, con Celia Cruz. Así que escuchaba, siempre me volvió loco desde la primera vez que escuché un tumbado de piano. Ajá. Es lo que más me gusta, la música latina, en los pibes, cuando en el barrio habían salido discos de rock y todos tenían esos discos. Yo me empecé a comprar discos de la sonora ponceña, me gustaba mucho lo que era la percusión y lo latino. ¿Y tu camino musical, Mariel? Acá la rocker. ¿Vos te llamás Mariel por Mariel Capital? Mariel Capital. Pero qué hermosura, por favor. Soy del año 82. Hermosa. Y la hermana Alicia. Espectacular. Super Charlie, tu viejo. Mal. Yo soy hija de melómanos, pero no músicos, y entonces el recorrido es más lento y largo. Bueno, para los que no saben, Mariel Capital es un temazo del disco Vida, de Suicenelli, que es una hermosura. Y empecé estudiando en el Centro Cultural Rojas, el primer curso de canto que hice ahí con Jana Purita, una cantante de tango y actriz. Y después, un día, se me hizo largo, arranqué tarde, veintipico de años, y un día mi vieja pasa por el Teatro de la Avenida Corrientes y la ve a María José Cantilo. La va a ver a María José y escucha que en el concierto dice que da clases y todo. Bueno, yo empecé a estudiar con ella y el camino arrancó ahí, que la verdad que es mi maestra, mi mentorcita, y lamentablemente nos abandonó hace poquito. ¿Vos qué estás haciendo ahora, Ligia, con tus diversos proyectos? Hablando del disco, estoy en el Tazo, cantando, los sábados, y lo paso muy bien. Estoy con Ricardo Leu. ¿Con qué formación? Ah, con Ricardo Leu, perfecto. Cristina Terrestien, Norby Córdoba en el bajo, y Sebastián Paiserer en batería. Excelente. Sí. Además, grandes amigos, sí, haciendo jazz. Qué bueno. Volvemos a la base, de pronto, ¿viste? Y sacando dos discos, que no sé qué voy a hacer. Los saco en formato digital solamente. No, no, solamente. Sacar vinilo, no, vinilo, y vamos por más. Tendría que hacer el vinilo. Magazine. Vamos por más. Magazine, ¿y quién tiene eso, loco? Tendríamos que hacer más. ¿Algún Torino que lo haya quedado? Sí, hay, hay que hacer. El Ferling tiene el magazine. A mí me gusta tener en la mano, sí, el vinilo, mirá lo que es. Bueno, había autos que tenían vinilo también, tenían bandeja. No sé cómo hacían con los emperados. ¿Vinilo? No, había autos que tenían para vinilo. No sé cómo hacían con los emperados. Yo llegué a tener minilice en el auto. ¿De Mucina? Sí. Es muy raro eso, los baches acá, para qué, para Los Ángeles nomás. No sé, salto todo. Es tremendo, tremendo. Escúchenme, bueno, y la foto, el arte de tapa. Por eso te digo. Está madre. Igual tiene que, una imagen hay que poner en Spotify, ¿no? Sí, hay que poner, pero bueno. Uno siempre está soñando. Soñando con hacer música, con... Con hacer música y con vinilo en CD, y con pasar por la disquería y ver el disco ahí que salió, y verlo en las bateas. No, tenerlo vos. Tenerlo vos, abrir. A mí me gusta abrir, ver el librito. La información, ¿no? El perfume. La información se pierde. Quienes participaron en el disco, ¿no? Sí. Viste que ahora, claro, hay que buscarlas mucho por la red. Algunos no ponen toda la información. En Tidal podés poner mucha más información que en Spotify, ¿viste? De músicos y todo eso. Y es importantísimo, además, el técnico. A mí me parece importante. Todo. Y aparte, cuando querés escribir algo de por qué hiciste este disco, quién te acompañó, o si lo dedico a... Yo no hiciste más. ¡Dios mío! Es una cosa... Es horrible. Es feo, es feo. Esa parte que decías del romanticismo del disco está como perdida. De todos modos se puede reemplazar y se puede ubicar en las redes sociales, en Instagram y yo qué sé. Es decir, tú bajá de lo que querías poner en el disco. Yo qué sé. Es un consuelo, Ligia. Sigue habiendo gente que le gusta comprar discos. Sí. Son los pocos. Muy pocos. Nosotros vendemos acá discos todavía de los que tenemos en stock y de repente aparece uno y se lleva cuatro discos. Increíble, increíble. Vos hiciste disco con esta banda que es nueva. Sí, ya tiene 20 años, pero bueno, yo soy un poco vintage. Pero lo que te decía del arte, por ejemplo... Espectacular. Esa no hizo esta foto, que este disco lo hicimos con el maestro Alejandro Terán. Qué veroso. Y era un sueño el tener un vinilo con cinco temas de cada lado, lado A y lado B, y de poder contar un poco una historia del personaje Talarita en la noche porteña. Y bueno, lo hicimos también con Fernando Zamalea, con una producción de Nelson Pombal. Muy bien. Y bueno, hablando de lo que decíamos del perfume cuando abrís el disco, del color, del arte, y de toda la información de quiénes tocaron las cuerdas. Claro, todo. Quién hizo un solo en cada tema. Así que bueno, fue un sueño cumplido. Nos llevó muchos años hacer este disco, especialmente también porque Terán está muy ocupado. Y el primero que hicimos con la Contodo Band, que salió en CD, que es loco que algunos autos ya no tienen más. No, los autos nuevos no tienen más hace rato. El mío, acá Ligia tiene que estar contando que tengo un auto viejo. No, por ahí tiene unos años. Pero adoro. Te sacás el frente cuando lo sacás. Muy bien, muy bien. Mis hijos se ríen. Le regalamos a Ligia. Oh, espectacular. Lo tenés que poner a la palabra. Con todo band, me encanta el nombre. Y con Mariel, ¿cuándo se conocieron? Hace 13 años que nos conocemos. Nos pasamos el año pasado. Qué bueno, qué lindo. Estamos por cumplir un año. Sí, nos conocimos. Yo tocaba en ese tiempo con Los Pericos en una fiesta privada y ella estaba haciendo unas promociones que estaban todas vestidas de Marilyn Monroe. Y subió a bailar para Timira y se me ocurrió decirle, ¿viste la comedia musical Chicago que yo estaba haciendo en el Lola Membrieves con Gerardo Gardelín? Como la orquesta estaba en escena, smoking. Estaba buenísimo esa obra. Qué lindo cuando los músicos tocan arriba del escenario. Sí, buenísimo. Así que, bueno, la invité ahí a ver esa función. Resulta que la chica con peluca cantaba, ¿no? Le gustaba la música, cantaba. Todo. Pero un combo completo. Así que terminamos combinando todo. La puerta del teatro con el smoking y una rosa roja y así comenzó. Él quería que lo hubieras vestido de smoking. Sí, aparte bárbaro. Me invitó a Chicago. Impresionante. Impresionante. Y bueno, en el primer disco, en el con todo, lo hicimos con la producción de Leo Esbaraglia. Pablo Esbaraglia. Pablo Esbaraglia. Pablo Esbaraglia. El hermano, el pianista. Claro que tocaste con el indio con él. De Leo. Tocamos, claro. Forma parte de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y bueno, como primer disco, me di el lujo de grabar con la gente con la que había soñado grabar y las canciones que quería tocar. Hicimos con Débora Dixon Barro, tal vez. Bien. Con una orquesta. Como se grababa antes en Ion, con el portugués Da Silva, de ingeniero de grabación. Y bueno, con mis maestros en la trompeta Américo Veloto, Richard Nand, Juan Cruz Durquiza. Y un seleccionado con Ricardo Leu. Este hombre es un nostálgico. Sirigliano. Te nombra a todos. Te nombra a todos. La carrera de todos. Vos sabés que el año pasado me había dicho... Yo soy parecida. Me gusta, me encanta. Y la propuesta de hacer este tema de María Rosa, ¿es tuya? No, el tema de María Rosa lo eligió Miguel porque lo escuchaba cuando era jovencito. Contamos la historia de Haciendo el amor en la cocina. Sí, un tema de María Rosa Llorio con un arreglo del gran maestro Juan Pollo Raffo. Sí, Pollo Raffo. Y cuando empezaba a estudiar escuchaba ese tema, justamente tenía esa cosa latina que tiene y los arreglos hermosos y un solo de trompeta que me llamaba mucho la atención. Y yo en ese tiempo tocaba con La Mostaza, que era una banda de salsa, y tocábamos en un lugar que estaba en un reducto, un lugar muy lindo, que se llamaba La Verdulería, en Corrientes y Robamba, a finales de los 80. Y el trompetista que tocaba conmigo en esa banda decía que él había grabado ese solo. Y él durante el día era taxista. Y a toda la gente le ponía el cassette y decía que el solo había grabado él. Y nunca había sido él. Y nunca había sido él. Hablé con el Pollo Raffo y lo había grabado Eugenio Elías y Pablo Rodríguez. Qué groso. O sea, que el tipo vivió toda su vida vendiendo esa historia. Y Sebastián John. Sí, yo a veces pienso que, viste que a veces uno en grabaciones contratan a alguien y por ahí no gusta mucho y después ni le avisan y va y lo grabó otro mensaje. Quizás pasó eso o no. Claro, claro. Que es tremendo cuando llamás a alguien a tocar y empiezas a tocar y decís, no es lo que estaba buscando. Bueno, eso pasó con... Tremendo. Yo tengo un programa en Radio Nacional que entrevistamos músicos, se llama Sesionistas, y lo entrevistamos a Luis María Serra. Y contó que cuando compuso Emperatriz, el tema que el productor de Myrta El Gran lo había convocado para que hagan la cortina, grabó toda la base acá y tenía un sonido en la cabeza que todos los trompetitas que habían pasado no quedó ninguno y fueron a Francia a que lo grabe Jean-Claude Borelli. Guau, qué groso. Por ahí ni se enteraron los que grabaron acá, piensan que son ellos. Todos piensan que son ellos. Gracias. 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 Esta noche cenamos placer Haciendo el amor en la cocina Mucho suspenso y acción Ya entre estas arrotas mi vida Es imposible frenar este amor Haciendo el amor en la cocina Solo con la luz de la heladera Nos reflejamos en los azulejos La noche está sola y afuera Haciendo el amor en la cocina El horno encendido, ¡qué bien! Las sopas sirviéndolas subo un poquito Me acuerdo también de aquel viaje en tren Haciendo el amor en la cocina Polenta y un vino caliente Un cucharón que alucina Quieros gritando presente Haciendo el amor en la cocina Aroma pomelo en la piel Las caceroras rechinan Esta noche cenamos placer Haciendo el amor en la cocina Suena el acordeón de tu pantalón Con momentos como este nene Con momentos como este nene Arden las palabras Se funde el dolor Haciendo el amor en la cocina Aroma pomelo en la piel Las cacerolas rechinan Esta noche cenamos placer La, 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 oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A la música latinoamericana o algo así Quise hacerlo yo Quise cantar en castellano Yo, quise Escucharme cantar en mi idioma Y en mi familia había mucho Folclore y música latinoamericana Y yo cantaba esas canciones Pero puertas adentro Entonces Ahí fue cuando lo llamé a Poppy Spatoco Y dije, mira, quiero hacer un disco así Para mí es muy familiar Los que me van a escuchar No, de hecho muchos yaceros Me escribían y me decían ¿Qué nos estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos abandonaste? Y yo dando explicaciones No, les prometo que no Me voy a alejar del jazz Y ahí saqué el disco Las Flores Buenas Hermoso ese disco Precioso Y ahí empecé a cantar folclore Y de pronto un bolero Buenísimo Cosas que cantaba mi abuela Y que me gustaba recordar Y que el repertorio Tuviera esa historia Como decías vos Que el repertorio Fuera anécdotas internas De cada uno Para salir al escenario Y saber que uno está Recordando esos momentos Cuando empezamos a compartir Con Miguel la banda Así la música Que yo digo ¿Qué voy a cantar acá? En esta banda Y me fui a buscar a Laura Hatton Laura Hatton Para que me enseñara un poco de jazz Y después dije Bueno, esto me ayuda Pero no va por ahí la cosa Laura Hatton hizo los coros Del disco primero de The Wulps Sí, The Wulps Es más, ahora está cantando Con una banda Que está haciendo temas de Wulps Así fue que la acompañé Yo le pregunté Si fue ella Y me dijo Sí, sí Y ahora nos te llaman los agudos Por la tracheostomía Esa y Claudita Puyó Así es Eso lo grabamos En mi casa de Villalina Con un equipo Que no sé lo que era Un milagro Que eso haya sonado algo Y entonces dije Bueno, voy a hacer Canciones de autoras argentinas Con la Contodo Band Y bueno, estoy haciendo Uno de María José Que está divino Ajá Y este de María Rosa Lloria Y buscando Bueno, tengo que buscar Repertorio Bueno, lo voy a pasar Música clásica en el conservatorio Hasta que un día Salgo del Centro Cultural San Martín Y escucho una Big Bang Y escucho un señor Que se para a hacer un solo de trompeta Y me pegó en el pecho Dije Yo quiero tocar así Y era Roberto Fat Fernández Que fue mi maestro Que grande Y bueno, él me enseñó El amor por la música Por la trompeta Descubrí un mundo Hermoso Lo sigo yendo a visitar Le estoy internado Ahora en una clínica Y hablamos Le muestro videos Justamente con la orquesta De Panchito No Lé Y hablamos mucho de música Bueno, le decían El trollo de la trompeta Un músico Como él dice De Potrero Y recuerdo Sus clases En la calle Almirante Brown En la Madrid Yo bajándome del 64 Y escuchando ya ese sonido Del piso 14 Tirando los sobreagudos Y me acuerdo de entrar Y había un dibujo De un señor Barriendo el dibujo Y en un canal de televisión Y alguien le pregunta ¿Qué estás haciendo? Estoy barriendo Los pedazos de Linda Cristal Porque el gordo Fernández Hizo un sobreagudo Y me quedó ese dibujito Y bueno Él fue también El que me hizo También escuchar A un montón de gente Como Chet Baker Clifford Brown Ella Fisher Al Billie Holiday Y bueno A tu mamá Escuchamos mucho A tu mamá Una persona que admiro muchísimo Susana Escuchame Un pedazo De la música mundial Y en la cual Es vicepresidenta De ADI La Asociación Argentina De Intérpretes Es vicepresidenta El consejo directivo Y vos como sabés Es una sociedad Que se encarga De administrar Y de distribuir El derecho De todos los músicos Intérpretes Que volviendo Al tema De las plataformas Es todo un tema Es todo un tema Es todo un asunto Poder recaudar En el digital Se está trabajando Para poder lograr eso Sí Exacto ¿Vos tocaste con Fats? Sí Mi primer disco Estuvo Fats Qué maravilla El primer disco Hace muchísimo 19 años tenía yo Y lo llamé por teléfono Sí, claro ¿Cómo te va muchachita? Decime Yo no lo conocía Pero era todo Llamar a Fats Era como estar Hablando con Louis Armstrong Y aparte un niño Yo cuando iba a la casa Yo no sabía Si estaba loco O yo estaba loco Ponía cinco sillas Y ponía un disco Un vinilo De la orquesta De Count Basie Con una camiche Era una máquina Que tenía un equipo Con un volumen Que temblaba las paredes Y él hablaba con los cinco Como si eran cinco trompetistas Y le decía Bueno muchachos Vamos con todo No Se venía a tocar Todo uno Estaba arriba Del disco De Count Basie Que giraba Y yo estaba dentro De una película Era hermoso Qué bueno Hermosa En tu eclecticismo absoluto ¿Qué pasó con el tema De Cerati Que vamos a contar ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es un temazo Obviamente Sí, por supuesto No digas porque me gusta No, no Además de porque Me gusta mucho La música de Gustavo Cerati Escuchaba mucho Soda Stereo Pero particularmente Él en su parte solista Me gustó más Temazos Ajá Y estoy cantando cosas De él Estoy grabando Cosas De él Sí ¿Qué otro tema? Como Spinetta También Que siempre me gusta Y Fito Y todo Y mezclo ahí Con jazz Y algunas cosillas Ah, perfecto Y temas míos Que de pronto Me apareció Esa meta ¿Temas tuyos? Sí ¿Letra y música? Vas a tardar En escuchar Algunos Pero No lo voy a mostrar No, música no Música no Música Femi Pero sí Composiciones con David También Que me gusta David Mi marido Tu marido Sí Qué bueno Es una nueva etapa Porque no la conocía Y sí Otra de tus etapas Es espectacular Es otra de mis etapas De tus miles Miles Ligias Bueno, muchas gracias Por venir aquí a Anfitrión Muchas gracias Soy muy feliz de tenerlos Gracias Gracias a vos Yo estoy muy cómoda Estás muy cómoda Estás muy cómoda Puedo servir café Cuando vienes Espectacular Espectacular Muchas gracias Un sueño cumplido Y Bien Gracias Gracias Placer enorme Placer estar acá Con esta genia Total Gracias Música 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 No sabe bien Perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar Y al final Y al final Al final Hay recompensa Música Mamá sabe bien Pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre calme Se bucear en silencio Tarde en llegar y al final Al final hay recompensa Tarde en llegar y al final Al final hay recompensa Tarde en llegar y al final Al final hay recompensa En la zona de promesas Al final hay recompensa ¡Mamá! 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 ¡Mamá!